Mi primera experiencia realmente fue increíble, tuve la oportunidad de conocer personas increíbles, tuve la oportunidad de hacer amigos. Ha sido muy gratificante, tanto en lo profesional como en lo personal. Me ha permitido un intercambio aparte de conocimientos, un intercambio cultural. Ha sido de mucho beneficio para mi consultorio, ha sido un intercambio bastante fundamentado con estudiantes de terapia física, la experiencia con los estudiantes es bastante enriquecedora. Fue una experiencia realmente increíble que me gustaría volver a repetir otra vez. La experiencia ha sido genial, he conocido gente extraordinaria, me ha ayudado mucho en ese intercambio cultural. Inclusive no existe la barrera del idioma y se crea un vínculo muy bonito y los estudiantes salen muy contentos de conocer una población que habitualmente no están muy acostumbrados a manipular. Hemos hecho muy buenos amigos con esa primera experiencia que tuvimos, me gustaría seguir en el programa y en eso estamos. La idea es continuar recibiendo a estos chicos y la verdad pues ha sido un programa excelente, nos ha ayudado bastante acá también como personas y como profesionales. Entonces es un conocimiento mutuo, uno aprende de ellos y uno les enseña el poquito que uno puede saber también. También sí ha sido muy bonita la experiencia porque me encanta enseñar, me encanta que aprenda un poco de lo que yo sé y me gusta que ellos se lleven una gran experiencia de mi clínica. No tengo más que buenas referencias respecto al proyecto y las mejores expectativas para lo que viene con el mío. Para mí TOCAN Abroad ha sido como una de las mejores experiencias que he tenido durante toda mi carrera. Me ha ayudado a acogearme o a experimentar o el roce con personas del extranjero donde no solamente ellos han aprendido de mí sino también yo también he aprendido de ellos. Y para mí ha sido una experiencia única, ojalá que siga sucediendo, que les siga manteniendo porque tanto ellos como nosotros los profesionales nos vamos a ver muy beneficiosos. Gracias. Gracias.